Teorema de Bezú A, B Perteneciente al conjunto de los números naturales Entonces Van a existir Un S Y un T Perdón, aquí Existe un S y un T Que pertenecen al conjunto Z Conjunto de los números enteros De tal manera Que el máximo común divisor De A Y B Va a ser igual a A, S Más B T Simplemente Esto Ahora, ¿Cómo hallamos Este S Y este T? Pues esto es lo que vamos a utilizar Es por esto que vamos a utilizar El algoritmo de Euclide Que hemos aprendido en el video anterior Pues bien Voy a poner el siguiente ejemplo Nosotros tenemos El máximo común divisor De 18 Y 16 Aplicando el algoritmo de Euclide Tenemos que 18 es igual A 16 por 1 Más 2 De la 16 entre 2 16 es igual a 2 por 8 Más 0 Pues bien Como he explicado antes Ya sabemos que el 2 Es el máximo común divisor De 18 y 16 Ahora nosotros Por el teorema de Bezou Sabemos Que 2 tiene que ser igual A 18 por 1S Más 16 Por T ¿Cómo calculamos eso? Pues ahora lo veréis Muy sencillo En este caso Va a ser muy sencillo Luego se complicará Un poquillo más Porque tendrá Muchas más filas O sea Muchas más Sí Muchas más filas De De igualdades como esta Entonces Tenemos 2 Es igual A 18 Y ponemos por 1 Siempre vamos a poner por 1 Y ahora ponemos Menos 16 Por 1 También Si os fijáis Lo único que hemos hecho Ha sido Mover el 16 Hacia el otro lado Pues bien Esto no se va a quedar así Sino que Nosotros Debido a que se hace así Vamos a poner un más Y le vamos a poner aquí Menos 1 Y si os fijáis Es lo mismo 18 Más 16 Por menos 1 Es 18 Menos 16 Y es igual a 2 Pues bien Si os fijáis Ya tenemos nuestra S Y nuestra T Que está aquí S es igual a 1 Y T O sea T es igual a menos 1 ¿Se cumple El teorema de Bezou? Pues sí Vamos a poner otro ejemplo Vamos a ponerlo con un 18 Y 14 Entonces aquí tendría que ser 14 Y esto aún no lo sabemos Sería el máximo común divisor de 18 y 14 Es igual a 18 por S Es igual a 18 por S Más 14 por T Y hacemos esto Dividimos Y nos queda 18 Es igual a 14 Por 1 Más 4 Seguimos dividiendo 14 Entre 4 Es igual a 3 Y esto es 2 14 Es igual a 4 por 3 Más 2 4 entre 2 Es igual a 2 0 4 es igual a 2 Por 2 Más 0 Pues bien Ya tenemos 2 otra vez Máximo común divisor De 18 y 14 Y ahora lo que vamos a hacer es Lo mismo que antes Pero claro He dicho que esto se complicaba un poquito más Pues había Antes había una fila solo Y ahora solo Y ahora en cambio hay 2 ¿Qué hay que hacer? Pues lo mismo de antes Cogemos el 2 Y hacemos 2 Va a ser igual a 14 por 1 Más 4 Por Menos 3 Hemos dicho que lo que vamos a cambiar Va a ser el signo del número Dentro del paréntesis ¿Están listos? Pues no Porque hemos dicho que tiene que ser 18 por algo O sea por S Más 14 por T Entonces tenemos que seguir Otro paso más ¿Cómo lo hacemos? Pues El 18 está No, no tenemos que buscar la manera de encontrarlo Y el 14 aquí ya lo tenemos Pues entonces la única manera Sería a partir del 4 Si os fijáis aquí está el 4 4 Es igual a 18 Por 1 Más 14 Por menos 1 Pues bien Este 4 Lo sustituimos aquí Yo lo que hago es El menos 3 Lo pongo en el otro lado Y sustituyo Es decir Es decir Es igual a 14 Por 1 Más Menos 3 Y ahora sustituyo Hemos dicho que 4 era 18 por 1 Más 14 por menos 1 Pues entonces el menos 3 Va a multiplicar A 18 Por 1 Más 14 Por menos 1 Y ya lo único que tenemos que hacer Y ya lo único que tenemos que hacer El truco no es multiplicar Menos 3 por 18 Sino Menos 3 por 1 Y menos 3 por menos 1 Y esto nos quedaría Y esto nos quedaría 14 por 1 Más 18 por menos 3 Más 14 3 Si os fijáis aquí tenemos 14 Y 14 Pues seguimos 18 Menos 3 Más 14 4 Y aquí tenemos Nuestra S Y aquí tenemos Nuestra T Otra vez Comprobamos Que el teorema de Bezou Se cumple Espero que lo hayáis entendido Si no No dudéis en hablarnos en el foro Ya sabéis que registrarse es gratis Y nada Nos vemos muy pronto por aquí Chao